Durante este martes, comunidades que viven alrededor de la vía entre el sector de Cuba y el Corregimiento de Altagracia realizaron un plantón para exigirle al gobierno municipal la atención de la vía que según ellos se encuentra en muy malas condiciones. Durante toda la jornada se realizaron bailes, diálogos y actividades de la comunidad buscando concientizar a las personas que transitan por esta zona de la situación que tienen que vivir. Infortunadamente se registró una tensa situación cuando hizo presencia uniformada desde la policía para quitar a los manifestantes y reanudar el paso por la vía condina que también se encontraba bloqueada.